Amigos, este domingo conoceremos a la familia Isa Mackey. Ellos viven en el distrito de Magdalena y serán sorprendidos por Récord. Habrán muchos retos, premios y, por supuesto, mucha cocina. Estén atentos a Estrellas de la Cocina por las redes sociales de Récord y por La Cocina TV. Ahí nos vemos.